¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! El sol y la estrella. Viene ese dinero que tú esperas. Es un dinero que tú necesitas para liberarte de tantos problemas económicos que tú tienes en este momento. En esta semana ya empiezas a recibir el dinero. Amiga o amigo del signo cáncer, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas de tarot para saber cómo están las relaciones, la salud y, claro, el dinero y el trabajo también. Mi nombre es Julio Aguad y, como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final, cáncer. Vamos a ver cómo está esta semana primero con las relaciones. Esta semana, desde el 14 hasta el 21 de mayo de 2023, voy a hacer tres lecturas para tres tipos diferentes de personas del signo cáncer. Recuerda que si alguna resuena contigo está muy bien, si dos o tres resuenan también y si ninguno lo hace también está muy bien. Hay tentaciones por una parte, por otra parte hay aquí hacerse cargo de la familia y por otra hay aquí un viaje, una salida, un alejamiento. ¿De acuerdo? Te decía que puede haber tres, puede que las tres resuenen contigo, puede que ninguna, porque esta es una lectura general. De tal manera que si alguna parte del mensaje no se corresponde con tu vida, pues debes dejarlo fluir, dejarlo oír y quedarte solamente con los elementos del mensaje que sí resuenan contigo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a profundizar cada una de estas tres lecturas. Para algunas personas de cáncer en esta semana yo veo que vienen tentaciones. Vamos a ver a qué se refieren estas tentaciones. Tentaciones a alejarte, tentaciones a dejar a tu familia, dejar a tu esposo, dejar a tu esposa, a tu pareja, dejar a tus hijos también. Claro, a veces yo los amo, pero llegan a ser a veces un poquito exasperantes y uno tiene la tentación de alejarse. Ese alejamiento yo lo veo positivo normalmente, ¿de acuerdo? Porque es un alejamiento como para tomar un poco de impulso, para tomar algo de reflexión, un tiempo para ti misma, para ti mismo está bien, ¿de acuerdo? Es algo justo, es algo que debe ocurrir. Sin embargo, en este contexto, en este contexto específico, yo veo que hay la tentación de una separación ya definitiva de tu pareja. Puede ser incluso un divorcio, si es que estás casada, si estás casado. Esa tentación, mira, yo la veo que nace en una reunión social. En esa reunión social, tú manifiestas de alguna manera que quieres separarte de tu pareja, separarte de tu esposa, de tu esposo, ¿ok? En esa reunión social lo manifiestas, lo piensas y existe esa tentación. Todavía no lo vas a hacer, hay mucho que reflexionar, hay mucho que pensar, pero yo veo que ya empiezan a, de alguna manera, a hacer cosquillas esas ideas en tu cabeza, ¿de acuerdo? Tú verás por qué, si es que esa decisión de separarte, de alejarte de tu pareja, es positiva o no es positiva para ti, ¿de acuerdo? Eso para algunas personas de cáncer. Para otras personas de cáncer, yo veo aquí un profundo sentimiento de querer hacerse cargo de la familia, de arreglar algo, arreglar algo dentro de tu familia o de tu grupo de amigos, pero yo lo veo más cercano a tu familia, ¿de acuerdo? Hay algo, me resuena un hijo, me resuena una hija, no están pasando por un buen momento. Tú estás muy comprometida, muy comprometido con tratar de ayudarle, tú sabes que es un proceso difícil, puede ser algo relacionado con adicciones, puede ser algo relacionado con problemas educativos también, alguna situación que ya ha sido consuetudinaria para tu hijo o para tu hija, y esta situación tú quieres hacerte cargo, quieres apoyarle, quieres ayudar para que la resuelva, ¿de acuerdo? En esto, mira, como que todas las cosas confluyen para que tengas éxito, para que logres ayudarle a tu hija o a tu hijo en este propósito de que abandone estos problemas. Y mira, el carro, el carro que me indica que vas a ser imparable, tanto tú como tu hija o tu hijo que están en estos problemas van a estar imparables, van a lograr salir de estas dificultades. Así que sigue adelante, mira este carro, alado por estos dos caballos que son la fe y la esperanza. Claro, en esta carta tienen la imagen de dos esfinges, pero en otros tipos de diseños son caballos, sí, representan la fe y la esperanza. Sigue con fe y con esperanza, y vas a ver que todo va a resultar muy bien en este propósito de hacerte cargo de estos problemas de tu hija o de tu hijo. Ten en cuenta que, especialmente si esos hijos ya son mayores de edad, tú puedes querer hacerte cargo, pero no es tu responsabilidad. De acuerdo, tú puedes querer apoyar, tú puedes querer ayudar, pero si hay algún fracaso, si no, no se llega al éxito, no es definitivamente toda tu responsabilidad. Depende mucho de la voluntad de tu hija o de tu hijo. De acuerdo. Muy bien, finalmente, hay algunas personas del signo cáncer que en esta semana tienen un alejamiento de su familia. Ese alejamiento no es tan grato. Ese alejamiento es especialmente de una mujer, una mujer de signo Tauro, puede ser también de signo Virgo o de signo Capricornio. Ese alejamiento puede ser tu madre, puede ser tu esposa, puede ser tu novia, puede ser una hija, puede ser también un hombre en algunos casos. De acuerdo, pero yo veo que ese alejamiento es de alguna manera importante para constituir otras relaciones. De acuerdo, a veces debemos alejarnos un poco de nuestros hijos, de nuestros padres para constituir otras relaciones. Por ejemplo, la relación de matrimonio, la relación de la familia nuclear. Pues yo lo que veo es que en esta semana algunas personas de cáncer tienen este alejamiento. Es un alejamiento voluntario, pero no es tan agradable. Saben que van a extrañar a esta mujer. Saben que esa mujer los va a extrañar, pero saben también que es un paso importante en su vida y que deben seguir adelante. De acuerdo, entonces mira, yo veo tres lecturas en materia de relaciones muy interesantes para esta semana, para la gente bella de cáncer. Para algunas personas, por una parte, yo veo que van a sentir tentación de separarse de su pareja actual. Esa tentación se manifiesta en una reunión social, pero todavía hay mucho trecho. Todavía hay que tomar decisiones, hay que analizar, evaluar si es que esa separación es positiva tanto para ti como para tu pareja y para las personas que resulten involucradas en ese tipo de decisiones. De acuerdo, para otras personas del signo cáncer, yo lo que veo es que en esta semana van a estar muy comprometidas, muy comprometidos con la solución de algún problema. Hacerse cargo de un problema de los hijos. Puede ser adicciones, puede ser problemas académicos, problemas de cualquier tipo, incluso problemas dentro de las relaciones de tu hija o de tu hijo. Y tú vas a querer hacerte cargo, ayudarle en ese proceso. Es un proceso largo, va a tomar tiempo, pero créeme que va a resultar exitoso. Hay buena suerte y las cosas van a marchar muy bien en este proceso. Por último, algunas personas de cáncer en esta semana van a alejarse, alejarse de una mujer. Esta mujer puede ser madre, puede ser hermana, puede ser esposa, puede ser hija. Pero este alejamiento, aunque es voluntario, tú sabes que debes alejarte. Tú sabes también que vas a extrañar a esta mujer. Cuando este alejamiento se da debido a que tú quieres entablar otro tipo de relaciones, puede ser, por ejemplo, casarte y tener una nueva relación con otra persona, etcétera. Pero vas a entablar nuevas relaciones y eso obliga a que de alguna manera te alejes de esta mujer. Y claro, ese alejamiento no es necesariamente permanente. Puede ser simplemente por un tiempo, puede ser solamente cambiar las circunstancias. Y espero que todo resulte muy bien, tanto para ti como para esta persona. De acuerdo, mira, tres lecturas interesantes en materia de relaciones para esta semana. Y ahora vamos a ver qué me dicen las cartas con respecto al tema de la salud. De acuerdo, igual cáncer. Voy a hacer tres lecturas distintas para tres tipos diferentes de personas del signo cáncer. Para esta semana, desde el 14 hasta el 21 de mayo de 2023. Veamos cómo está la salud, amiga, amigo de cáncer. Algunas personas, yo veo aquí algunos riesgos. Ya vamos a ver. No me gusta esa carta. Algunos riesgos para algunas personas del signo cáncer. Para otras personas, yo veo tomar decisiones con respecto a su salud. Y para otras, yo veo que recuperan su salud y las cosas van a marchar muy bien. De acuerdo. Igual, recuerda que si alguna de estas lecturas resuena contigo, pues gestiónala. Y si alguna no lo hace, pues déjala fluir. Antes de leer a profundidad cada una de estas tiradas. Te quiero invitar a que me acompañes los días martes y viernes. En las lecturas de Tarot en vivo. Aquí en el canal de YouTube. Solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas. Y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de Tarot para ti. Para que no te pierdas la transmisión, yo te recomiendo que te suscribas al canal. Y luego que actives el botón de notificaciones. Es un botón que te va a aparecer cuando te suscribes. Y que tiene la imagen de una campanita. Si tú activas ese botón, pues lo que hace YouTube es enviarte un mensaje en cuanto inicien las transmisiones. Y de esa manera no te las vas a perder. De todas formas, para que estés pendiente. Las transmisiones en vivo son los martes y los viernes. Desde las 9 de la mañana en punto. Hora de Ecuador. Tú debes revisar en internet a qué hora corresponde en tu país. ¿De acuerdo? Muy bien. Para algunas personas del signo cáncer. Yo veo que esta semana puede haber daños. Puede haber algún tipo de problemas. Sí, me resulta muy claro. En primer lugar, y esto debo dejarlo muy, muy, muy claro en este video. Es que yo no soy médico. ¿De acuerdo? Yo soy un tarotista nada más. Y en ese sentido no debes considerar esta lectura como un diagnóstico de ninguna manera. Es solamente un consejo de un amigo, de una persona que te quiere mucho y que quiere lo mejor para ti. ¿Ok? Ahora, también debo decirte algo. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad física, sino en general un estado de bienestar integral. Que implica la parte corporal, pero también la parte emocional, la parte mental y también la parte espiritual. Y esta parte de la lectura me habla de la parte espiritual. Puede haber algún tipo de daño, alguna persona que te esté haciendo algún tipo de daño espiritual que pueda manifestarse adicionalmente en el ámbito mental, en el emocional e incluso en el físico. ¿De acuerdo? Esta carta me habla, mira, algunas personas no creen y está muy bien y por eso no suelo mencionar esto en las lecturas. Pero esta carta me habla, por ejemplo, de hechicería, de brujería, de males de ojo. Aquí me dicen las cartas que esto es contra la divinidad, que es un mal que te están haciendo en contra de tu proceso normal kármico y de la divinidad. Así que yo lo vería como una envidia, como un mal de ojo, como un tipo de hechicería. Por favor, a cuidarte mucho. Es importante para salir de este problema, que te refugies mucho en tu familia, que te refugies mucho en tu hogar. Sí, la armonía en el hogar va a ser fundamental en esta semana. Por favor, también procura que en esta semana no falte, por lo menos un día, una velita de color blanco para traer cosas bonitas a tu casa. Puedes comprar unas flores, ponerlas en tu casa. Sí, las flores representan virtudes y es bueno tener flores y cosas bonitas en tu casa. ¿De acuerdo? Mira esta carta, este 10 de copas tan bonito que me representa a la armonía en el hogar, la tranquilidad en el hogar. Y estoy seguro que esta carta va a ser la solución para tus problemas. También no solo los problemas espirituales de los que yo te estoy mencionando, también los problemas físicos. Cuando tú cuentas con el apoyo de tu familia, con el apoyo de las personas más cercanas, pues cualquier tipo de dificultad emocional, física puede ser superada. ¿De acuerdo? Entonces en tu casita enciende una vela de color blanco, puede ser una velita de color rojo o tres velitas de color rojo que son para protección y eso va a ayudar mucho. Y como te digo, pon unas florecitas en la mesa, en tu sala. No necesitas comprarlas, puedes ir a un jardín, a un parque. Llevar unas florecitas silvestres también puede ayudar. ¿De acuerdo? No, sí, que esas cosas bonitas que estén en tu casa se reflejen en tu vida. Para otras personas del signo cáncer, yo veo que en esta semana hay un cambio de dirección en su vida. Vamos a ver a qué se refiere este cambio de dirección. ¡Uy! Felicidades cáncer. Algunas personas, obviamente no es para todas las personas, pero hay mujeres del signo cáncer que en esta semana van a darse cuenta o ya saben que están embarazadas. Yo veo embarazos aquí y ese embarazo requiere cambios de vida, ¿sí? A alimentarte de una mejor manera, a tomar algunas medicinas, que se yo, a mantener algo de reposo. Lo importante es que, mira, este embarazo va a estar a término, las cosas van a resultar muy bien, muy bien. Si es que no eres, si tú eres hombre y vives con una, con tu pareja y está embarazada, pues ese cambio de vida es básicamente que cambios hacia no fumar cerca de la mujer embarazada, ayudarle, cuidar que el ambiente esté adecuado para el embarazo, etc. Pero el embarazo yo lo veo muy bien, muy bien. Si ese es tu caso, mis felicitaciones, que todo va a resultar a pedir de boca. Finalmente, algunas personas del signo cáncer en esta semana, pues veo que tienen mucha salud. Veamos por qué. ¡Qué bueno! Felicitaciones. Cáncer, has dejado ya atrás esos problemas. ¡Qué bueno! Si no lo has hecho, pues en esta semana hay una invitación para que lo hagas, para que dejes del alcohol, para que dejes del cigarrillo, para que dejes del consumo excesivo de dulce, de azúcar, el consumo excesivo de grasa, el sedentarismo excesivo. Mira, si tú tomas la decisión en esta semana, créeme, nada te va a detener. Vas a tener una salud de hierro y las cosas van a marchar muy bien. Ok. Muy bien, cáncer. Entonces, mira, tres lecturas muy interesantes. Yo creo muy positivas en materia de la salud. Para algunas personas, sí hay un tipo de precaución que deben tomar con respecto a daños más bien espirituales. Sí, tipo de mal de ojo, de hechicería, etcétera. Por favor, a cuidarte mucho, refugiarte muchísimo en tu familia, en tu hogar, a cuidar ese espacio, a limpiarlo con pulcritud. Es el espacio donde tú vives. Entonces, disfrútalo y así que límpialo, no solo límpialo energéticamente, límpialo físicamente y vas a ver que energéticamente también se va a limpiar. Enciende unas velitas, unas velitas de color blanco para traer cosas bonitas o unas velitas de color rojo para protegerlo. Y también unas flores puede ser algo atractivo y algo positivo para tu vida dentro de tu hogar. Para algunas personas del signo cáncer, mis felicitaciones, porque yo veo que hay un embarazo en proceso. Este embarazo está muy bien. Si es que tú no has estado embarazada todavía, pero estás en edad fértil, puede ser esta combinación de cartas puede hablarme de mucha fertilidad y capacidad para tener un hijo. Pero naturalmente tú debes tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Esta carta me habla de tomar decisiones y ese hecho de tomar decisiones implica tomar decisiones para cambiar tus hábitos normales en consonancia con tu estado de gestación. De acuerdo, dejar el cigarrillo, dejar algunas sustancias que pueden ser negativas, perjudiciales para el bebé o para ti. Y también empezar a consumir lo que indique el médico para que el embarazo esté perfecto. Y por último, hay algunas personas del signo cáncer que en esta semana toman la decisión, una decisión muy sana naturalmente, de dejar atrás algunos malos hábitos como el sedentarismo extremo, el consumo excesivo de azúcar, de grasas, de alcohol, de cigarrillo, etc. Un poco está bien, por favor, disfruta también de la vida, pero no demasiado. Toma la decisión de dejar atrás estos malos hábitos y créeme, serás imparable, lograrás dejar todos esos malos hábitos y tu vida va a tener muchas más las puertas abiertas para una mejor calidad de vida y una vida más larga. De acuerdo, mira, tres lecturas interesantes en materia de salud positivas, digo yo, y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero cáncer. De acuerdo, mira, igual voy a hacer tres lecturas para tres tipos diferentes de personas del signo cáncer. Es posible que una de estas lecturas o varias resuenen contigo, es posible que alguna no. En ese caso, déjalas fluir. ¿Cómo está esta semana desde el 14 hasta el 21 de mayo de 2023 cáncer? En materia de trabajo y de dinero, cáncer, algunas personas con mucho trabajo, mucho trabajo esta semana, veamos si es recompensado. Otras personas de cáncer, poco trabajo, nada de trabajo incluso, y vamos a ver qué ocurre. Y otras con muy buenas oportunidades, muy buenas oportunidades. Veamos cuál resuena más contigo. Pero antes de hacer la interpretación de cada una de estas lecturas, te quiero pedir algunas cosas. Mira, en primer lugar, si es que este video te parece positivo, interesante, ayúdame con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí personalmente, porque me da entusiasmo, me da ánimos para seguir adelante. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo. Y finalmente te quiero pedir que compartas con tu familia, con tus amigos, con las personas a quienes más amas estos videos. Los hago con mucho cariño y creo que les va a servir a esas personas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver, amiga, amigo de cáncer. ¿Cómo está esta semana en materia de trabajo y de dinero? Hay algunas personas de cáncer con mucho trabajo, excesivo trabajo quizás, pero ese trabajo va a ser bien recompensado. Viene ese dinero que tú esperas. Uy, qué bien, qué bien, el sol y la estrella. Viene ese dinero que tú esperas. Es un dinero que tú necesitas para liberarte de tantos problemas económicos que tú tienes en este momento. En esta semana ya empiezas a recibir el dinero. ¿De acuerdo? En esta semana ya empiezas a recibir dinero. Ese dinero va a servir para liberarte, para una liberación económica, una liberación financiera que tanto necesitas y que tanto mereces. ¿De acuerdo? Muy bien, no voy a leer más. Esta parte yo creo que está muy clara para algunas personas de cáncer. Vienen estas fabulosas noticias. Para otras personas de cáncer, a tomar un descanso. Esta semana no los veo activos. ¿Por qué será? Incluso con miedo algunas personas. Son personas que no han conseguido trabajo por mucho tiempo. Son personas que han estado buscando y buscando y hacen dado casi por vencidas porque no aparece ese trabajo, no aparece ese dinero. Pero, pues mira, esta semana se presenta una oportunidad, una oportunidad interesante. ¿De acuerdo? Esta oportunidad yo la veo para empezar un trabajo nuevo. Este trabajo nuevo no es en algo que te gusta, pero es algo que de alguna manera salva la situación. ¿Ok? Ya estás en un punto en el que te das cuenta de que debes aceptar esta propuesta. Esta es una propuesta que ya te habían hecho hace bastante tiempo, pero que tú no habías aceptado. ¿De acuerdo? Hay bastante tiempo que te habían hecho esa propuesta para iniciar este trabajo. Mira, este haz de bastos. Las cartas haz siempre me hablan de comienzos. Y los bastos hablan de trabajo, así que hay un comienzo de un trabajo. Sin embargo, también me aparece, mira, este cinco de copas. Este cinco de copas significa, por una parte, sufrimiento. Mira cómo este personaje sufre por estas tres copas caídas. Pero también esperanza, porque hay dos copas aquí en pie, detrás de este personaje. Así que, mira, yo percibo que es un trabajo que no te gusta, que tú no querías aceptar. Pero en este punto del camino te das cuenta que es quizás la única manera de salvar la situación. ¿De acuerdo? Para algunas personas de cáncer yo veo que van a estar obligadas prácticamente a tomar esta alternativa de trabajo, aunque no les guste, pero es la única manera de que puedan obtener los recursos que necesitan. Finalmente, para algunas personas de signo cáncer, veo mucha suerte, veo muchas oportunidades en esta semana. Vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? Mira. Es una oportunidad para volver a trabajar en un lugar donde trabajabas antes, ¿sí? O con una persona con la que trabajabas antes, pero hay algo relacionado con el pasado. Este trabajo se te abre. Las puertas siempre han estado abiertas, de hecho. ¿Ok? Las puertas siempre han estado abiertas en este trabajo. Yo veo este trabajo muy sólido con un contrato de trabajo, ¿sí? Y este contrato de trabajo, mira, mira cáncer. Yo lo veo con grandes perspectivas. Grandes perspectivas. Fíjate en este dos de bastos. Ok, el dos de bastos me habla de tomar decisiones, por una parte, pero también me habla de mirar hacia el horizonte. Mira cómo el personaje está viendo hacia el horizonte. Mira hacia lo lejos. Puede mirar hacia otro país. Puede mirar hacia otra ciudad. Puede mirar hacia otro futuro. Un futuro más brillante. Mira cómo brilla el sol en el horizonte. Así que este trabajo que te ha tenido las puertas abiertas, pues te vuelve a llamar, te vuelve a invitar a que vayas. Quizás a que reinicies un trabajo que tenías antes. Pues este trabajo viene con un contrato de por medio y además tiene excelentes perspectivas futuras. ¿De acuerdo? Mira, tres lecturas muy, muy interesantes para ti para esta semana en materia de trabajo y dinero, cáncer. Yo estoy muy contento. En realidad, esta no es tan bonita, tan halagüeña, pero yo creo que de todo podemos sacar un mensaje positivo. Por una parte, hay algunas personas del signo cáncer que tienen mucho trabajo, muchas responsabilidades. Yo lo percibo esto mucho para personas que tienen un trabajo autónomo, que tienen un negocio propio. Esta cantidad de trabajo tan fuerte va a traer su retribución, una retribución monetaria. Viene con buena suerte esta semana. Y créeme, el dinero que tú ganes va a ser suficiente para salir de tus dificultades económicas, de tus dificultades laborales y las cosas van a marchar muy bien. ¿Ok? Muy bien. Para otras personas del signo cáncer, yo lo que veo es que ya están prácticamente perdiendo la esperanza. Hay una situación de desempleo por un largo tiempo, pero en esta semana se dan cuenta de que hay una oportunidad que la han tenido cerca por algún tiempo. Es un trabajo que no les gusta, no les gusta mucho, pero quizás es la única alternativa para salir de esta situación difícil de desempleo con este haz de bastos, con esta energía de inicio, de inicio de un nuevo trabajo. ¿De acuerdo? Y finalmente hay algunas personas del signo cáncer que en esta semana notan que hay una oportunidad laboral interesante, positiva en una empresa o con una persona con la que ya trabajaron en el pasado. ¿De acuerdo? En este trabajo yo veo que hay un contrato de por medio. Hay un contrato de por medio. Y este trabajo, créeme, va a permitirte que se abra tu visión, que se abran las puertas hacia un futuro más promisorio, con un horizonte brillante. ¿De acuerdo? Mira, tres lecturas interesantes de todo corazón. No importa tu contexto, amiga, amigo de cáncer. Quiero desearte muchas bendiciones, mucho cariño desde aquí. Mucho cariño que además quiero multiplicarlo a las madres. En mi país, este día, domingo 14 de mayo, se celebra el Día de las Madres. Así que, si tú eres madre, quiero enviarte un abrazo enorme. Muchas, muchas bendiciones para ti. Muchas gracias por lo que haces. Si tú no eres madre, pues quiero que celebres junto con las madres que viven cerca de ti. Y también es momento ahora del reto de la semana, que consiste en algo muy sencillo. En hacer algo bueno por alguien. De acuerdo, en esta semana vamos a hacer algo bueno por alguien. Yo sé que tú haces cosas buenas por muchas personas todo el tiempo. Pero en esta ocasión, en esta semana, quiero que una de esas acciones positivas las hagas en nombre de este canal y de Julio. Así que tú hagas esta cosa buena por alguien y digas, es por el reto que nos pusimos con Julio en el canal Tarot Letra Sabia. De acuerdo. Muy bien, cáncer. También te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del Tarot Zen. Y este video que se encuentra en mi canal secundario. Espero que lo visites y que lo disfrutes. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chau.